Que onda amigos, bienvenidos a un nuevo video Amigos, el día de hoy es muy temprano y no lo amanecimos Pues yo no quería wey, o sea yo no quería de verdad wey, esto lo estoy haciendo porque me obligaron a necesitarse wey Me obligaron, me dice Javier, casi ni te gusta verdad Es que casi ni me gusta wey, saben que el perro es bravo y le patean la reja wey, pues no mames Es un poeta, es un poeta Platícales wey como estuvo la ch***, es que yo me lo creo wey, pinche primo se pasa de ver Me dieron a gusto jugando ayer neta wey, estaba bien a gusto jugando en el celular, cotorreando aquí Y si me andaba tomando una cerveza, pero pues tranqui aquí en la casa no Y el primo nos marca diciendo, hey, que andan haciendo, andan con las puntas tristeando Los voy a dar leta que nada ch***a Y el suelito así se empezó a arrascar así, igualito Y dije pues no pames wey, quería estar tranquilo, estaba pegando bien duro al gym Y le dice Javier, pues es viernes, le digo wey, que mames, cual viernes Javier Y pues bueno amigos, la verdad es que el primo últimamente se ha estado pasando de lanza Si, pues llevan como dos o tres fines de semana que aplica la misma y pues está bien wey O sea, pero también es la primera vez que lleve solo wey, entonces pues se vale wey Se vale, pero pues el día de hoy no se va a escapar de esta broma que vamos a hacer Súper, súper chida Mínimo para que no se ahogue tanto wey Porque es que wey, trajo la peda wey, se acaban de ir sus compas Y nosotros nos quedamos aquí despiertos wey, cotorreando y pisteando todavía wey La lucita de la buena pa Y ese wey hace como, ¿qué? ¿Cuánto se fue a dormir? Como hace una hora y media o algo así, ¿no? Voy a decidir pedo, dele de ir Lo último que hizo antes de irse amigos, se dio una turbokaguama Y se fue el mismo Vamos a dormir Mira esto, con esta me despido, dice el vato Y se paga tu boca guapa y se paga Y dije, inga, tú mal, este wey Andaba hasta el culo ya, pues la nota se entiende Porque andaba pisteando antes de llegar acá Todos sus amigos también están hasta el culo Se fueron igual, luego se fueron en Uber Pero no dudo, wey, no dudo Que gracias a la peda que hubo ayer Nos molesten aquí en el edificio Pero pues no mames, nos molestan va a ser la culpa de Wadah Que pague la multa, wey Que pague la multa, amigo, me pedo Ya que nos despertó Y nos superamos esta peda de a huevo amanecida Pues vamos a aprovechar para hacerle esta broma Súper, súper épica Y necesitaba a este profesional Suavecito que ha aplicado esta broma Y pues le vamos a hacer creer al primo Que me lo cojiste Que me lo cojiste Que lo cojiste Ese día algo cambió dentro de Lotso Algo se quebró Que pasó la noche con suavecito Así es, amigos Ahorita sigue súper pedo Entonces, a lo mejor esto lo va a sedentar un poco en razón Y pues ver que no todo en la vida despeda Y pones así Para que esté cuidadoso Y vea que no en todos los lugares puede hacerlo Que aquí en su casa Que he pasado de ver, wey Pinche mensaje pasado Que en su casa no puede ponerse hasta el culo No, no, no Aquí está en su casa y lo puede hacer Y va a ser broma el día de hoy Pero, pues... Imagínate si estuviera en otro lado de sus nueve dedos al culo Que pudiera llegar a pasar Imagínate, y ni cuenta se daría, wey Pero pues el día de hoy se va a dar cuenta Va a ser en su casa Su hambre de confianza Chiquito Entonces Pues bueno, amigos Vamos a darle Vean el desgrito que dejó Bueno, dejamos, ¿verdad? Porque ya no... ¿Qué ha pasado de ver? Dice Aquí andamos, Javier Que no mames Destápate tu chela, wey Bien amanecidos, amigos Pero trajo cartones Tengo una duda Tengo una duda Aguanta Tengo una duda Ahorita tú te metes y acomodas a la cámara, wey Obvio, Javier Y callado Y ya yo me cago aquí Ya no, tranquilo Y ya no queda ruido, wey Estabas bueno Genial, wey Sí, de hecho para despertarla Digo que voy a hacer un pedo, wey Pues ve a hacer eso, wey Mira, vea Vea cómo van las cámaras Y yo me voy a chingar una chela Mientras ¿Ya te destapé tu chela? Ya Saludita, en la buena Amigos, pues estamos Pues, wey Sobreviviendo Sobreviví Manteniendo la peda, wey Y manteniendo el gusto, wey Ya no vamos a ir al gym hoy, wey Ni de pedo, wey La verdad no creo que vayamos al gym Pero pues, bueno Es una broma épica Y pues, bueno, amigos Déjenme le hacer esta broma Vamos, dale Vengan a acomodar la cámara Javiercito Déjenme mentalizo Que lo volqué Le voy a decir al hijo de tu chingada Y yo, ya, ya, ya Lo bueno es que tú ya sabes Explicar esta broma Así que va a quedar súper súper épica Bueno, amigos Pues ya como de las cámaras Javiercito está como con su nombre Que el nuevo Con su nombre Alexa Wey, puedo ver Tik Tok Bueno, a ver Tik Tok Está emocionalísimo Amigos, yo me puse estos lentes De Javiercito Y no ve la cara de mal Que traigo Pero pues, bueno, amigos Estamos listos Estamos ready Acabé las cámaras Alexa Pon back Ponte Javier, ya, no, no Esto es lo que encontré Vas a renar a la broma A mí me comes algo de Ahorita va Ok, ¿ya estamos listos? Estamos listos Javier ¿Están listos? Javier Amigos Pues, Javier Va por el primo Oye, pero El pedido, tío ¿Qué pedo? Ya nunca Sustos que dan gusto Javier, ayer dice pierna La puta madre No voy a culiar Man, no No, no No, no No, no Toma Tío ¡Suscríbete al canal! 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 cabrón porque no mames no mames yo al primo lo he cuidado en varias pedas y lo seguiré cuidando y nadie lo va a vivir jamás no mames, se pasaron de bien no mames, al chile yo era el baño a cagar a ver si se salía seco ay no mames como sabes esas cosas como habia que pujar wey chan 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 como sabes esas cosas primo wey yo no sabia esas cosas te mabaste ya para que no este tomando tanto mi cabrón voy a echar un pedo y va a sonar no mames wey ay cosas de su bueno amigos pues ya vamos reviviendo ya nos echamos un sueñito hoy dimos una limpiadita aqui al depa el suavecito se prepara una comida muy muy bella que la neta algo bien algo bien amigos no se que se toma javiercito pero de verdad por mas que se desvela por mas que pistea por mas que crudea lo vas a ver asi fresco fresco hijo de su jajaja 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 se me hace que suavecito ni siquiera se durmió ni verlo se me hace que se fue al gimnasio bien en vivo a la verga jajaja 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 no se como le hace suavecito de verdad necesita pasarme los hacks por aqui miren el primo ya se puso bellaco se puso fresco ya revivio jajaja 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 miren cuando se la re pegue jajaja 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 y se la re pego wei la tengo bien para agua jajaja 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 no si se os 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 o... todo bien, todo bien pero pues bueno es para que se pongan truchas ustedes también por ahi en casa no se pongan tan mal jajaja esten siempre al tiro tengo gente de confianza Como el suave Como el suave Una broma si te va a jugar Pero de ahí no pasa amigos Bueno, esperemos les haya gustado este videazo Espero el primo ya se porte bien Y ya no sea tan pedote Yo siempre me porto bien Ya no vas a ser tan pedote Pero más consciente Hijo de la vida Entiende amigos Habrá que seguir dándole lecciones de vida Al muchachón Estuvo muy bueno este videazo Amigos espero que les haya gustado Dejen su poderísimo like si les gustó Suscribanse al canal pero más videos súper súper épicos Que se vienen videos muy muy chidos Se vienen cosas muy perras por ahí en stream Para todos los que les gusta el stream, los videojuegos Vamos a hacer torneos De Warzone De Fortnite De Clash, de FIFA De Minecraft, de Matatena De Fall Guys, de Tetris, de lo que quieran Todos los torneos Y va a ser de feria para que se puedan ganar una feriecita Pónganse chingones Pónganse bellacos por ahí Por aquí les voy a dejar el tweet de mi primo El mío Para que estén atentos a los dos canales Porque los dos vamos a estar haciendo Muchos delanitas Van a poder ganar feriecita por ahí Así es que estén atentos amigos Nos vemos Saludos mejores ¡Suscríbete! ¡Gracias!